Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. No permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por brujería, chismes, enredos o terceras personas. Hoy mismo, consúlteme. Yo soy Sebastián Santeiros, espiritista, parapsicólogo, brujo del amor. Trabajo con magia negra, magia roja. Hago regresos espirituales de inmediato de por vida. Trabajo con el oráculo de los muertos, la tabla de los muertos. Usted quiere saber si el enfermo sanará o el enfermo morirá. Si el preso saldrá libre o cumplirá la condena. Si le conviene a usted la persona que tiene. Cómo mejorarla. Si sufre usted de infidelidades y no lo sabe. Si usted es víctima de la infidelidad. Yo le muestro credenciales, tarjetas de residencia, sitios, hora y fecha. Porque soy espiritista a larga y a corta distancia. Le muestro la cara oculta de la persona a la cual su pareja está enamorada. Por la cual usted lo está cambiando. Retiro, extermino por medio de brujería y de magia negra. Toda clase de personas que a usted estén dañando su felicidad. Recuerde que nosotros, los espiritistas de verdadero conocimiento, le damos a usted una solución inmediata. No necesitamos de días, meses o años. Garantizo el regreso del ser amado, ligado, dominado, doblegado, rendido, sometido y pidiendo perdón de por vida. Por medio de una lectura de las calaveras, yo le muestro a usted directamente lo que se está pasando en su vida. Yo le digo cuál es la persona que a usted le está haciendo brujería. O le está haciendo el cajón con su pareja. Cuál es la persona que a usted lo quiere ver lejos de ella. Recuerde mi teléfono. 320-257-0666 313-820-3375 Por medio de la lectura de la palma de la mano. Por medio de la lectura del tarot, los caracoles. Las calaveras, yo a usted le muestro directamente que es lo que está sucediendo. En Colombia, soy espiritista juramentado parapsicólogo mentalista. Conozco toda la clase de ciencias espirituales habidas y por haber. Desde la santería haitiana, cubana, brasilera y amazónica. Le muestro a usted el secreto y le doy el ruto, la ruta, el rumbo a su felicidad. 320-257-0666 www.secretodeamor.com .com Sebastián Santero. No se le olvide, Santero. Que lo quede, Santero. No se le olvide, Santero. Quiero que la encuadre. Sub Estaẳしい cuando la lleve. Loいます. Se le olvide es un учbud.